Volar al Aeropuerto Internacional del Cibao no es solo viajar a una de las terminales de mayor crecimiento en pasajeros de toda República Dominicana. Es volar a la región que soñó con su grandeza y luchó por hacerla realidad. El Aeropuerto Internacional del Cibao nació del sueño de un grupo de empresarios que vieron antes que nadie el potencial de la región y supieron adelantar las necesidades futuras desde el presente. Compraron unos terrenos donde era difícil imaginar que se podría levantar una infraestructura aeroportuaria de calidad. Poco a poco, con mucha visión y confianza, fueron sacando adelante el proyecto. La construcción del aeropuerto empezó el 15 de febrero del 2000 y fue terminada en 2002. El 18 de marzo del 2002, dos vuelos diarios directos a San Juan, operados por la aerolínea norteamericana American Eagle, inauguraron el aeropuerto. Desde entonces, casi dos millones de pasajeros al año disfrutan de una de las más modernas instalaciones aeroportuarias. Ahora ha llegado una oportunidad de volver a soñar. De ser valientes y visionarios. De adelantarse al futuro. Y hacer realidad los sueños. Se proyecta que para el 2040, el Aeropuerto Internacional del Cibao duplicará su número de pasajeros. Por eso, ya se está preparando para convertirse en el referente aeroportuario de la región y del mundo. La modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao no tendrá ningún impacto en la operatividad del aeropuerto. El diseño de la cubierta marcará los tres procesos por los que el viajero pasará, ahorrándole tiempo en los desplazamientos. Los usuarios se sentirán en un espacio amigable, de escala cercana, donde se podrán mover intuitivamente y disfrutar de la mejor oferta comercial en el mejor entorno posible. El diseño de la cubierta marcará los tres procesos por los que el viajero pasajeros. Tanto la llegada como las salidas estarán en distintos niveles para no interferir y hacer más directos los trayectos. Una infraestructura única al ofrecer la mejor experiencia del usuario y conectar al mundo a través de su nuevo edificio terminal. Un lugar donde los protagonistas son la luz y los materiales naturales, inspirados en la región del Cibao. Un auténtico disfrute para los sentidos. Un auténtico disfrutado por el video. Un espacio que refleja la riqueza del Cibao, su naturaleza, comunidad y potencia. Con los valores que hacen excelentes a los mejores aeropuertos del mundo. Gracias a la confianza depositada en los líderes indiscutibles en diseño aeroportuario del mundo, Luis Vidal Más Arquitectos, este proyecto se hará realidad. Estar conectados significa avanzar. Avanzar significa progresar. Y el progreso en República Dominicana tiene un nombre, el Cibao. Nuevo Edificio Terminal Internacional del Cibao. El orgullo de ser los primeros.